Bienvenidos, este es el informativo MIRIS. El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió con la titular del MIRIS, Dina Boluarte, su equipo técnico y los directores ejecutivos de los programas sociales del MIRIS, a fin de articular estrategias para generar capacidades de desarrollo en beneficio de las personas más vulnerables del país. En el distrito de Chapimarca, provincia de Aymaraes, en la región Apurímac, más de 200 usuarios y usuarias del programa Pensión 65 del MIRIS sembraron 2.000 árboles de pino con el objetivo de contribuir al cuidado, protección y conservación del medio ambiente en el marco del proyecto denominado Un Usuario, Un Pino. El programa Contigo del MIRIS incluyó a 4.662 nuevas personas con discapacidad severa en el padrón de usuarios, a fin de contribuir en la mejora de la calidad de vida de esta población que requiere una atención prioritaria. Ellos recibirán por primera vez la pensión no contributiva de 300 soles, así como el acompañamiento del equipo del programa. Gracias por seguir el informativo MIRIS. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú